El calendario del Campeonato de España de Motocross se reanudó en Aragón con dos días de espectáculo por cortesía del club de Motorland. El calendario del Campeonato de España de Motocross se reanudó en Aragón con dos días de espectáculo por cortesía del club de Motorland. Sevilla, Cáceres, León, Zaragoza y Lleida. Dos carreras habíamos disputado hasta el momento en el inicio pre-COVID. Carlos Campano lideraba la general de la categoría Elite MX1 después de una victoria y cuatro podiums. Y en la categoría Elite MX2, Rubén Fernández no dejó lugar a la disputa con dos dobletes en las cuatro mangas. Con buen tiempo y después de tres meses de parón, todos han reiniciado la actividad con medidas extremas de precaución. Jonathan Villa es el presidente de la Comisión de Motocross y él nos explica el protocolo de la vuelta a la actividad de la Real Federación Motociclista Española. Vuelve la competición, además ha vuelto a lo grande. Hemos tenido que hacer desde la Federación un protocolo contra el virus y bueno, pues una manera diferente de hacer motocross, pero volvemos que lo importante es que la competición se reanuda y súper contentos de que podamos estar aquí de nuevo. De las siete que teníamos, seguimos con seis pruebas a día de hoy, aparte de confirmar aún una. Y bueno, la verdad es que para como ha estado todo, la Federación teníamos claro que teníamos que mantener todas las pruebas posibles. Saltó la sorpresa ya el sábado en la clasificación. Carlos Campano clasificó último por rotura de cadena con terreno libre para la Polebel, quedó para Jorge Zaragoza, seguido de Nil Alcarons y de Butrón en el ITMX1. Sin embargo, en la categoría del ITMX2 continuó el guión previsto, al menos el sábado. Rubén Fernández se llevó de hecho la Polebel. Hola, soy Rubén Fernández y os espero en Moto Avenue para seguir el Campeonato de España. En Motorland también estuvieron los pilotos de MX125, de la Kawasaki Tingring Cup y de la Yamaha YZ125 Blue Crew Cup. Dos de los integrantes del equipo nacional, de hecho, destacaron en las dos mangas del MX125 porque la clasificación combinada dejó a Guillem Farrés con la victoria, a Gerard Congo segundo y a Quentin Puñérez tercero. En la Tingring Cup ganó Roberto García Salgado en MX1 y Gabriela Seisdedos en MX2. Y Raúl Sánchez, Víctor Alonso y Gonzalo Vargas fueron los mejores de este fin de semana en la Yamaha YZ125 Blue Crew Cup. El guión se desvió de lo que cualquiera podía prever en la categoría Elite MX2. Llegaba líder Rubén Fernández, que consiguió una meritoria tercera posición en la primera manga. Pierre Gupillón consiguió la primera victoria del año para él y Eddie Jay acabó tercero. Gupillón y Simeo Ubach se llevaron, por cierto, el whole shot red miscelín. Sin embargo, todo se torció para el mundialista español en la segunda manga. Se tocó con Alex Gamboa, que le relegó a la última posición, aunque eso sí, pudo remontar hasta terminar finalmente séptimo. En las posiciones de honor se intercambiaron en la segunda manga. Eddie Jay fue primero, Pierre Gupillón acabó segundo y Tom Gullón lo hizo tercero. Ya en la primera manga, pues me puse segundo rápido, pero no pude quedar con el primero, que iba muy rápido para mí. Apreté mucho las primeras vueltas, le pude adelantar a todos, pues muy contento con el fin de semana. Han sido tres meses de parón muy duros y por fin estamos de vuelta. Bueno, realmente sí que quizás las primeras semanas, pues bueno, era diferente, incluso no diría que bien, pero bueno, es una cosa que al final te acostumbrabas. Pues sí que es verdad que cuando ya pasaron prácticamente el primer mes o así, esto se hizo bastante largo. Bueno, pues las carreras sin público sí que vamos a notar un poquito extraña la cosa, porque va a estar solo, nosotros va a parecer más un entreno que nada. Bueno, hemos trabajado muchísimo el tema de físico con mi compañero Jerez Pascual, lo que pasa que él se ha tenido aquí en Argentina, como se ha alargado el Campeonato de España, pero hemos trabajado mucho el físico y bueno, hemos podido tocar un poco todos los aspectos. Hemos estado pensando que todo va a salir bien y íbamos a volver a las carreras lo antes posible, todos siempre pensando en lo mejor. Bueno, es una lástima, al final el público es lo que más llena de este deporte, al final como pilotos nos adaptamos y vamos a correr igual, pero es una lástima, algo que se echará a faltar. Bueno, sobre todo yo creo que te ayuda a aprender mucho como persona y bueno, a trabajar a lo mejor aspectos que durante una temporada normal no le das tanta prioridad. Carlos Campano no tuvo su fin de semana. Después de la rotura en la clasificación, ya el sábado cayó en la salida de la primera manga de élite MX1. Arcarón se llevó el whole shot Red Michelin. Y además, José Antonio Butrón y Neil Arcarón pusieron la emoción por la victoria. A pesar de que lideró el DKTM, al final le pasó a Arcarón para hacerse con la victoria de la primera manga. Ya en la segunda, Butrón volvió a brillar. Es la primera victoria del año para él y una alegría después de la lesión en el pie con el que ha sufrido muchísimo en los últimos meses. Segundo fue Arcarón y tercero Zaragoza. Y de esta manera, una victoria y un pódium le granjean la placa roja del líder 24 MX al de Husbarna. Bueno, ya he acabado la carrera y hoy he hecho tercero. Y la verdad muy contento porque he aguantado toda la manga hasta el final con los dos primeros. Y una pena haber atacado al final, pero bueno, me conformo con el tercero hoy. Bueno, pues el fin de semana ha ido muy bien. Tenemos la placa roja otra vez. Y he demostrado que lo de Albaida no fue una sorpresa, que estoy preparado para ello. Y ahora sí que tengo ganas de seguir luchando para mantener esto. Ha sido muy bonito este fin de semana. He conseguido tres hold shots. La primera manga la he ganado con una buena lucha con José. Y la segunda manga ha sido muy dura, muy dura, muy dura. Estoy muy satisfecho y quiero dar las gracias a todos mis sponsors. A mi padre, a mi novia, a mi familia. Esto es increíble. Pues la verdad que estoy súper contento de volver a estar lo más alto del podio. Me ha costado bastante después de mi lesión, de momentos muy difíciles. Que puedo decir, gracias a todos los patrocinadores que han confiado en mí, mi familia, la gente. Los rivales están dando fuerte, pero he dado el máximo mío y hemos podido lograr la victoria. Súper contentos, gracias. 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 Gracias.